La selección de Panamá quiere a Troglio. Te voy a estar contando qué es lo que está pasando porque sonó con fuerza tanto en Honduras como en Panamá que vendrían a buscar al entrenador de San Lorenzo. Además, la preparación del ciclón para el partido contra Racing de Córdoba, que parece ser definitivo, pero te voy a contar algunas cosas que están pasando con respecto a eso y la preparación del equipo que tiene algunos lesionados. ¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. Espero que esté muy pero muy bien. Este fin de semana no hice video. La derrota de San Lorenzo me afectó muchísimo. Simplemente hicimos un vivo que le agradezco a la madre de las 200 personas que estuvieron justamente en ese directo. Así que bueno, retomando lo que es que hay mucho para hablar de San Lorenzo, hoy tenemos dos videos. Así que para los fanáticos de San Lorenzismo van a estar contentos porque estoy subiendo este video por la mañana y por la tarde habrá otro video con algo que me hace mucho pero mucho ruido y quiero que lo vean y también comenten en ambos videos. Este fin de semana, ya les comenté, para los que vieron el vivo lo saben, el sábado que viene juega San Lorenzo contra Platense. No lo voy a hacer en el vivo, seguramente haga un vivo pospartido. Lo voy a anunciar en la pestaña de comunidad. Voy a sortear este hermoso pero hermoso cuadro. Este cuadro me lo regalaron la gente amiga Matías, que le mando un saludo, de arroba innovar s3d en Instagram. Para participar del sorteo de este cuadro tienen que ir a arroba salorencismo, que ahí les dice cómo participar. Es seguir a salorencismo, seguir a la gente amiga de arroba innovar s3d y estar suscriptos a este canal. Con eso ya van a estar participando y saldrá el ganador en la pestaña comunidad. El segundo lugar del sorteo se va a llevar un barbijo oficial del club. Así que también muy cómodo. Así que a no perderse estos sorteos. Me dijeron, me dijeron que me van a dar el mes que viene también otro cuadro. No este, pero sí de un cuervito que es también hermoso. La verdad que son muy lindos. Así que a estar suscriptos y a no perderse los sorteos que se vienen. Que próximamente también habrá una remera de San Lorenzo que me ofrecieron para sortear entre ustedes. Yo, Chocho. Bueno, nos metemos de lleno con el partido. Y hay una curiosidad que quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque el futuro de Troleo parece depender de los próximos encuentros. Ya no vamos a hablar en este video más allá de lo que es Racing de Córdoba. Ni de lo que es Platense el sábado que viene. Suponiendo que San Lorenzo le gane a Racing de Córdoba este miércoles. A ver, vamos con algunos datos. Aguirre. El técnico de San Lorenzo en 2017 perdió con Morón. Que recién ascendía a la B. Y esa derrota por Copa Argentina. Que lo deja eliminado. Empieza a hacer tambalear. No sé si se acuerdan. Aquella, bueno, aquel deté que era Aguirre. Después, el Pampa Gallo. Termina quedando afuera del cargo de técnico de San Lorenzo. Por perder contra Temperley. Un datito de Biagio. En San Lorenzo, 19 ganados. 3 empatados. 12 perdidos. Quedó afuera la Sudamericana. Quedó afuera la Copa Argentina. Lejos en el torneo. Pero sí, lo recordamos por haber clasificado en la Copa Libertadores. Y Monarris, cuando se iba al Mirón. Y sube él, entre tantos interinatos que tuvo. Perdió contra Estudiantes de San Luis. En 2019. Por dos tantos contra cero. Miren si no hicieron papelones, ¿no? Miren si no hicieron papelones. Porque yo acá estoy nombrando técnicos. Y parece que le estoy echando solamente la culpa a los técnicos. Que es bueno, sí. Tendrán responsabilidad. Pero miren esta dirigencia. ¿A qué nivel nos redujeron, no? Ya estamos despertando, ¿no? Porque ya hay marchas. La gente nos estamos movilizando. Me incluyo porque yo estoy ahí. Pero bueno. ¿Cuánto aguantamos? ¿Cuánto tiempo aguantamos a esta gente en San Lorenzo haciendo destrozos? Porque estos técnicos pasaron. Pero los que quedaron siempre fueron las dirigencias, justamente. San Lorenzo va a estar enfrentando Racing de Córdoba a las 21 horas este miércoles. Se cambió el horario. Va a ser un poquito más temprano. Mejor para mí, la verdad. Racing de Córdoba viene de ganar la última fecha. Pero tiene solamente tres partidos jugados. Ganó dos y empató uno. El último se lo ganó a Crucero del Norte. Pero miren esta locura que estaba pensando el otro día. San Lorenzo, su futuro depende de que el técnico, para que continúe justamente. Le gane a un equipo del Torneo Federal A sin desmerecer a nadie. Pero bueno, es San Lorenzo un equipo grande contra un equipo del Torneo Federal A. Que lleva tres partidos jugados en lo que va del Torneo. Contra San Lorenzo que lleva toda la pretemporada. Los amistosos de pretemporada. Y nueve partidos donde en ocho dio pena. Así que de esto depende. Bueno, por ahí algunos partidos son discutibles en los que no dio pena. Pero un partido ganado, cuatro empatados, cuatro perdidos. Para mí es una campaña para dar pena. Mira, eso es lo que le queda a San Lorenzo de acá en más. Definitivo el partido contra Racing. Si llega a pasarlo, va a ser definitivo el partido contra Platense para Torneo, ¿no? El próximo sábado a las 14 horas. Y la gran pregunta que me hago es, che, y si se va a Torneo, ¿quién viene? ¿Van a poner a Romagnoli? Bueno, no sabría contestárselo. Porque no pudieron encontrar técnico. Apenas encontraron a Torneo. Y si se llega a ir, además de que vamos a pasar otro papelón. De estos que les conté hace un ratito. Como les pasó anteriormente a otros técnicos. Bueno, San Lorenzo tendrá que emprender búsqueda por un técnico. O subirá a Romagnoli. O pondrán a Verón. Difícil de saber. A ver el nivel de improvisación al que llegará este club. Por otro lado, en el día de ayer, te lo contaba al principio del video. Sonó, en estos días mejor dicho, porque también fue antes de ayer. Sonó con fuerza para la selección de Panamá el nombre de Pedro Torneo. Y la verdad que me puse a buscar y averiguar a ver qué es lo que estaba pasando. Y se tergiversó un poco todo. La verdad que se tergiversó bastante. Lo que sucede es que la selección de Panamá tiene un entrenador. El cual tiene un contrato hasta diciembre de este año. Así que no debería de por qué irse. Pero lo que está sucediendo es que se llama Thomas Christianensen. Bueno, así se pronuncia por lo menos. Está dudando de seguir al frente de la selección de Panamá. Entonces, enseguida, ya la selección de Panamá. Y esto también trasciende en Honduras. Por donde pasó Torneo, digo de la prensa. Pensó en Pedro Torneo para reemplazarlo. Y ahí es que sale una información de que Torneo habría dicho que todavía nadie le habló. Me dijeron que me nombran, pero nada concreto. Solo representantes. Nadie de la selección Panamá y de fútbol. A lo cual yo dije, está hablando un poco. Fuera de lugar porque San Lorenzo tiene contrato. Estamos en un mal momento como para ponerse a hablar de la selección de Panamá. Bueno, resulta que estas declaraciones son viejas. Así que parece todo un poco raro, ¿no? También nada que de mentir para Torneo. Porque nada dijo, o por lo menos nada trascendió que haya dicho. Si lo dijo verdaderamente, debería, bueno, debería justamente rectificar. Pero nada de eso dijo. Por ahora el entrenador de la selección de Panamá sigue. Fue más un rumor de prensa de lo que es allá el fútbol de Panamá. Y por ahora Torneo sigue en San Lorenzo. Lo que pasa es que, bueno, justamente después pierde contra Racing de Córdoba. Y este video quedará en el olvido porque ya no tendrá más club. Lo que yo pienso, ojalá que San Lorenzo pase. Porque no hay nadie que pueda reemplazar a Torneo. Yo sé que la campaña es un desastre. Estaba viendo, estaba repasando datos. Tiene un 25,9% de efectividad. Además lo que vemos en la cancha es deplorable. También tenemos que decir que tiene un plantel mal armado. Que tiene jugadores en posiciones que no juegan. Podemos decir miles de cosas. Ahora, que San Lorenzo en el futuro. Y con el campeonato armado. Si no encontraste un técnico. Si no encontraste un técnico. Con el campeonato sin arrancar. Cuando podías armar la pretemporada. ¿Vas a encontrar un técnico ahora? Bueno, difícil. Difícil de saber. En el día de ayer, la reserva de San Lorenzo ganó un partido para destacar. El de Lucho Sequeira. De lo que pude llegar a ver. Y me pregunto cuándo será la chance que le den a Lucho Sequeira. Y algunos terminan diciendo que Sequeira, bueno. Tiene problemas de comportamiento. Tiene problemas de profesionalismo. Trajeron a Centurión, muchachos. Si hablamos de falta de profesionalismo. Si hablamos de... No quiero decir que ahora Centurión haya cometido alguna falta de profesionalismo. Pero cuando lo trajiste no se destacaba por eso. ¿Y qué pasa entonces con los pibes del club? ¿Por qué Rosalé no tiene ninguna chance? ¿Por qué Sequeira no tiene ninguna chance? ¿Por qué Leizamón, que se destacó en el verano, no tiene las chances? ¿Y por qué sí tienen chances jugadores que probablemente en junio ya dejen de ser jugadores a Lorenzo? Más allá de su rendimiento. ¿Por qué tiene chances Ceruti todavía? ¿Por qué tiene chances todavía Javier Elías? ¿Por qué tiene chances... Hasta Donati tiene chances yendo a la concentración. Entonces, se terminan ocupando lugares que encima terminas perdiendo puntos. Prefiero que pierda puntos con los pibes en cancha que que pierda puntos con los hiper profesionales, hiper jugadores que tenemos que... La verdad que demuestran que no se puede ni mover. Pero bueno, es una opinión mía y también podés armar algo con lo que tenés abajo. Algo deberías poder armar. Algún pibes deberías poder tener. No debería cerrarse tanto a esa idea. Vamos a hablar de los jugadores que en el día de ayer entrenaron aparte, entrenaron separados. Y que son dudas de cara a este partido. Definitivo para el futuro de Troglio. Definitivo para que San Lorenzo no se quede sin competencias en abril de 2022. De cara a todo lo que se viene y esperar hasta agosto. Bueno, definitivo en todos los sentidos. Peruxi sigue con la tendinitis. Rojas sigue con una molestia muscular. Nicolandi por su parte también se entrenó diferenciado. Dijimos Peruxi y dijimos Gabriel Rojas. Así que todo hace indicar que con el poco tiempo que queda. Con los partidos tan estrechos que le quedan a San Lorenzo. Porque va a jugar muchos partidos en poco tiempo también. Será tanto titular Javier Líaz por derecha y Nico Fernández Mercado por izquierda. También Ezequiel Ceruti está entrenando diferenciado. No estuvo ni siquiera en la lista para enfrentar a Sarmiento. Pero veremos si termina llegando para por lo menos jugar contra Racing de Córdoba. O si termina siendo de vuelta Braida el titular en San Lorenzo. Para terminar este video quiero hacer una reflexión de lo que viene pasando con Tinelli. Porque trascendió una nota en el día de ayer. El fin de semana mejor dicho. Que habla de los cheques rechazados que tiene Marcelo Tinelli. Y como lo liquidaron también otros compañeros que tuvo de trabajo. Y el abandono que tuvo en San Lorenzo. No quiero entrar tanto en detalles sobre eso. Porque les hablo mucho de Tinelli en los videos. Y la verdad que Tinelli en San Lorenzo ya no le da bola. Es elegido como presidente así. Pero no está nunca. Lo que sí quiero reflexionar es lo siguiente. Tinelli sabe que él con su presencia le está haciendo un daño a San Lorenzo. Y sin embargo elige seguir estando. Porque la ausencia de Tinelli no es que es una renuncia. Es que el tipo directamente está licenciado. Pero sigue estando el nombre de él ligado a San Lorenzo. Con todos los problemas que eso trae aparejados. Ya saben. La liga con Tapia. Con los otros clubes. La pelea que tiene con Riquelme. Bueno. Entonces. Todo el fútbol argentino. Con mala espina. Entonces todo el fútbol argentino. Todo el fútbol argentino. Perdónenme la expresión. Saben que no lo así. Está de culo con San Lorenzo. Entonces. Eso te termina llevando problemas como el arbitraje. San Lorenzo no puede perder más puntos. Y ya estoy cansado de decir esto. Porque la fecha que viene va a perder puntos. Y va a hacer otro video puteando. Lamentablemente. Y va a estar otro fin de semana enculado. Ojalá que no. Pero. Tinelli debería dar un paso al costado. Más allá de los cheques rechazados. Más allá de todo esto que es Tinelli. Debería dar un paso al costado. Porque le está haciendo un mal enorme. Un mal enorme a San Lorenzo. Más de todos los problemas que tiene San Lorenzo. Como el balance. Y todo lo que presentó. Que ya conocemos. Si te gustó este video dale like. Suscribite aquí completamente gratis. No te olvides de participar en el sorteo. Que es una joyita. Es una joyita. Y como les dije. Van a venir más cuadritos. Que son hermosos. A San Lorenzismo. El próximo es el de un cuervo. Así que. Yo me suscribiría. Y estaría atentos a los sorteos. Que la verdad que. Me da mucha ilusión poder devolverles algo a ustedes. Tiene mucho que me dan. Nos vemos en un próximo video.